Otra vez Alegría y sabor Zixi yurashina, huacachidora Zixi yurashina, huacachidora Zixi yurashina, huacachidora Si me vas dejando, aquí yo estaré Si me vas botando, no te olvidaré Si me vas dejando, aquí yo estaré Si me vas botando, no te olvidaré Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares, a mí me quiere Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares, a mí me quiere Moviendo, moviendo, todo lo que Diosito ha dado Aunque sea de poquito Así Zixi yurashina, huacachidora Zixi yurashina, huacachidora Si me vas dejando, aquí yo estaré Si me vas botando, no te olvidaré Si me vas dejando, aquí yo estaré Si me vas botando, no te olvidaré Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares, a mí me quiere Así Así ¡Qué bonita! Si, 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 si Si me vas dejando, aquí yo estaré Si me vas botando, no te olvidaré Si me vas botando, no te olvidaré Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares, a mí me quiere Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares, a mí me quiere Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré Gracias por ver el video